En el marco del cumplimiento de la sentencia 462 que covija a los resguardos de Cerro Tijeras en el municipio de Suárez y Honduras en el municipio de Morales, la gobernación del departamento del Cauca ha participado en esta mesa desde el día de ayer con la secretaria de Educación, nuestra secretaria de Salud, ayer en cabeza del señor gobernador del departamento del Cauca se realizó esta mesa con el Ministerio de Educación, delegados del Ministerio de Educación, delegados del Ministerio de Salud y delegados del Ministerio del Interior. Hemos llegado a un importante acuerdo en el marco del cumplimiento de esta sentencia en el tema de educación, el apoyo a los centros educativos de estos dos resguardos indígenas, igual en el tema de salud. Es importante que a través de estos mecanismos del diálogo, la concertación, resolvamos los problemas que se pueden tener y que no sea a través de las vías de hecho. Y desde la gobernación del departamento del Cauca aclaramos a la opinión pública que este no era un paro por el tema de docentes, no era por el tema de nombramiento de docentes. Este es un bloqueo que habían realizado, que realizaron estas dos comunidades buscando el cumplimiento de esta sentencia y también aclaramos que esta sentencia la debe cumplir o está bajo la responsabilidad de los gobiernos locales, en cabeza de las alcaldías, la gobernación del departamento del Cauca y el gobierno nacional. Debe ser entre estas tres instituciones que debemos darle cumplimiento a esta sentencia.